Bienvenidos a canal, estoy haciendo las pruebas de la freidora que sale el día 2 de julio del 2022 y como os he comentado en ese vídeo que veréis próximamente pues hace unos días salió en la sección de Lidl España, en la web de Lidl España lo que es este aparato que creo que me costó, saldrá el precio, unos 7 euros y la verdad es que me va a venir fenomenal ya que tengo algunas sartenes, algunas cazuelas que no son aptas para cocinas de inducción o puede ser que me esté fallando alguna, no lo sé el por qué es un adaptador para placas de inducción 3 años de garantía, no suele ser habitual en Lidl y cuando le vi le compré 7 euros si no recuerdo más me parece que estaba muy bien precio y ya os voy a enseñar aquí tenéis un poco la información del aparato pero nos dice que tiene unas dimensiones de 29 por 14 centímetros es decir, un diámetro de 14 centímetros solo se puede usar en placas de inducción instrucciones de uso y limpieza en el interior viene lo que es un manual y no suele salir a la venta en tienda normalmente y estos días pues están saliendo ya sabéis artículos para la playa y vamos a quitar siempre más online lo que os digo y la sorpresa pues fue este aparato que me va a venir fenomenal para lo siguiente hay dos huevos y voy a hacer una tortilla francesa esta sería la placa esta es una de las sartenes que salió me la regalaron hace ya bastante tiempo pero le dije, digo, es que no es apta para cocina de inducción y la he tenido, entonces voy a probarla vamos a probarla a ver si la puedo utilizar sobre todo para tema de tortillas y luego os enseñé hace ya años que no sé el motivo por qué por el tema de los wok, de los fideos chinos compré esto en el Lidl que es de la marca Ernesto que en principio era apto para cocinas de inducción pero me da problemas la cocina no sé por qué me está pasando esto entonces voy a probarla aquí abajo, esto es del Lidl también las placas que salen para tapar vitrocerámica así que sirven también para cortar la compré hace ya bastante de hecho tenéis vídeo en el canal creo que me ha costado 7 u 8 euros y vamos a quitarla ya que debajo está lo que es la inducción vamos a preparar una tortilla también un poquito de sal veis el número 4 aparece que que hay que poner y en este caso no me la coge la inducción pues sigue parpadeando pero fijaros ya me la he cogido por tanto voy a poder hacer una tortilla lo único que es un poco engorroso el tema del cacharrito pero bueno si tenéis alguna sartén que la queréis utilizar y que es apta para vitrocerámica pero no para gas sino para inducción pues esta es una solución o para una cafetera mismamente de las clásicas de las italianas de las que venden Lidl pues si os apetece tomar un café y tenéis cocina de inducción pues esto sería una solución y para probar si realmente está cogiendo calor pues vamos a echar este aparato os lo he comentado en la freidora son de estos pues para rellenar aceite mejor que comprar las pequeñas vamos a subir la temperatura para ver que sí que funciona y lo que haremos será pues en nada pues hacer una tortilla mientras se calente el aceite porque tardará un poquito más al tener doble capa como sabéis o como estáis viendo ya la sartén y del aparato el adaptador de placas nos dice que para limpiar se puede lavar en lavavajillas o con un detergente suave y una vez cada vez que se usa hay que lavarle y una vez que se use hay que secarlo y guardarlo en un lugar seco por tanto en lavavajillas se puede lavar pero hay que secarlo posteriormente y a ver si se termina de hacer o de calentar un poco el aceite y vamos a a poner lo que es la tortilla tarda un poco pero como veis sí que se está haciendo lo que es la tortilla un poco bastante y lo que sí que dice es que se debe luego mover por separado y el aparato de abajo dejar que se enfríe pues en una base metálica con mucho cuidado y como veis sí que se está haciendo la tortilla así que tortilla como veis sí que se ha hecho y a la hora de quitar por separado y esto enfriar pues en una especie de pues de este tipo de aparatos pues para enfriar la comida o donde apoyen las cajuelas es donde se debe poner esto entonces vamos a aprovechar a ver si me coge la otra la otra sartén entonces esto lo vamos a retirar vemos que se ha hecho y no temarme vamos a probar esta sartén a ver si realmente pues si yo cojo y esto lo quito despacio y es que no me coge y eso que es de inducción cuando la compré entonces si yo apoyo pues vamos a ver lo único que dice que tiene que ser para el diámetro exacto y esta es que es un poquito es un poquito más grande entonces esto para esta cazuela es un poco para esta sartén es un poco pequeña otra de las cosas que vamos a probar pues si alguna vez habéis hecho por tema de gambas con ajillo y tal lo que voy a hacer es probar a ver si si me coge calor y poner alguna gamba de pues alguna receta que voy a hacer pues fijaros a ver si se hace voy a poner tres gambas nada más para ver si tres o cuatro para ver si se hacen pero como vemos si que está cogiendo calor lo que no sé si me partirá porque a lo mejor es demasiado fino entonces vamos a bajar la temperatura y vamos a echar pues nada una gota de sal pero ya sabéis que las gambas se harán enseguida vamos a utilizar esto también y supongo yo que si se ha hecho en la sartén lo que es la tortilla pues las gambas en la de barro también se hará por tanto es una solución si te gusta hacer en cazuela de barro pues yo hago aceite las gambas ajito y nada más no sé si ya va un poquito de perejil pero con la dilución no lo podía hacer y a partir de ahora pues con este aparato pues las gambas en cazuela de barro quedan mucho mejor que en sartén y como veis si que se están haciendo como veis en cazuela de barro también se hace lo bueno que estaría es que este aparato saliera también para mayor diámetro pues para usar en otras sartén es un poquito más grandes este artículo se ha podido comprar a la página de Lidl España esta semana se echaron vistazo al buscador para ver si le tenéis ya que puede ser que cuando os comete o os suba el vídeo sobre este aparato no le tengáis pero que en la web de Lidl España pues estos días que os lo comete pues se ha podido comprar y como veis las gambas si que se hacen así que ya podemos hacer gambas al ajillo en cazuela de barro nos vemos en la siguiente y hasta la próxima y ya tenemos la hamburguesa es de pollo hecha la tipo de estas que venden en el McDonald's y ya tenemos en el McDonald's ¡Suscríbete!